Hola, ¿qué tal? Soy Sigurd Campos y esto es Sparkball, el béisbol con chispa. Quedan algunas horas en la temporada de cambios de grandes ligas y Max Scherzer se mantiene con Washington, incluso. Está hoy lanzando con los nacionales, pero podría ser su última salida como miembro del club capitalino. Ya veremos qué equipo se lo lleva. En este momento hay una carrera por parte de los Dodgers, los Padres, los Yankees, los Cardinals y algunos otros equipos, entre ellos por supuesto los Astros de Houston, que están viendo quién se queda con el 3 veces Cy Young, el husky siberiano Max Scherzer. Que esta temporada está brillando como acostumbra, a pesar de algunos problemas con los cuadrangulares como siempre los ha tenido, pero Max Scherzer puede ser la pieza clave para que un equipo se convierta en una potencia.